Ella entonces bajando su rostro, inclinóse a tierra, y díjole, ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos, para que tú me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos, dijo, Por cierto se me ha declarado todo lo que has hecho con tu suegra, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a pueblo que no conociste antes. Jehová galardone tu obra, y tu remuneración sea llena por Jehová, Dios de Israel, que has venido para cubrirte debajo de sus alas.